Ahora hay una propuesta para que se puedan quedar hasta el 2028. Sí. Hay una iniciativa. ¿Usted cómo lo vería? ¿O tiene que ser indefinida la presencia de las Fuerzas Armadas? Lo mejor sería, estaría bien que se ponga un tiempo. ¿Cuál le parecería? Lo que está proponiendo, creo que el PRI que propone 10 años, ¿no? 2028, sí. Sí. Nueve años. ¿Qué sería? ¿Sería 24 o sería el otro sexenio? Sí. Terminando y el otro. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Para que sí, en caso de que no va a suceder, no va a suceder. Y toco madera. Pero que para atrás, los fílderes. Y que se evalúe y que incluso se haga una encuesta, una consulta. ¿Formal? Formal. Eso se lo podrían agregar y se le pregunta a la gente. Consulta popular. Pero, miren, ¿qué hacer? Por ejemplo, se vence el plazo en marzo del 23. De lo que dieron, sí, de gracia para… en el transitorio. ¿Qué se hace del 23? Digo, sí salimos porque aquí estamos todos los días, sí. Vamos a seguir trabajando. Pero, ¿por qué no continúa consolidándose y se explora esta posibilidad que yo considero va a ser mejor? Por profesionalismo, por disciplina, por honestidad. Entonces, sí, es interesante el debate que se está dando. Y yo llamo a los legisladores, incluidos a los del PAN, o sea, que lo piensen, que en temas de seguridad no debemos de meter la cuestión partidista. No lo merece la gente. Y además, que no me vengan con que están en contra del uso de la fuerza y del militarismo porque no les queda. Eso es hipocresía. Y que se someta la actuación hacia adelante a una consulta y que haya un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el Congreso. De que se dé plazo y que se diga, vamos a hacer una consulta y le preguntamos a la gente. Si estás de acuerdo con los resultados de la Guardia Nacional, quieres que siga dependiendo o que pase a la Secretaría de Seguridad Pública.